Aguacero frío en alta mar Hundo mis reflejos en la sal Acaríciame las sombras con las yemas Acaríciame los huesos con los sesos Bajo los anillos de las lunas Se arrullan los brillos con la voz Tú te duermes en mi cama transparente Con los dedos calamares de bambú Música Figuras saliendo de la boca Sale una palabra un volcán Pulsaciones, vibraciones de las almas Yo me acerco a tu tantra, tu licor Música 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 Aguacero frío en alta mar Música Hundo mis reflejos en la sal Música 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 Música